Y adiós, Cristo vive, el Espíritu Santo está aquí en esta noche, ¿cuántos lo creen? Era que ayer mando William, bendito sea el Señor, gracias te damos, porque tú eres mi amigo, tú eres mi ayudador. Para ti es mi dulce canto, sagrado Espíritu Santo, mi amigo y fiel compañero, te llevo dentro de mí, eres lo que yo más quiero. Para ti es mi dulce canto, sagrado Espíritu Santo, mi amigo y fiel compañero, te llevo dentro de mí, eres lo que yo más quiero. Cuando no te siento cerca me da como un desespero, me acostumbré a tu presencia y con fervor te venero, si un día me faltarás tú, de la tristeza me muero. Con mucho amor te dedico todito mi cancionero, te amo con toda mi alma, lo que digo es verdadero, contigo soy muy feliz, que lo sepa el mundo entero. Adórale, ay Dios mío yo siento una brisa pasible aquí en este lugar, levanta tu manito arriba y adórale porque él está aquí, a su nombre. Cristo vive para siempre, póngale así maestro Melky golpeadito, que es para el rey con sabor. Mano Tomás Hernández, suena esas palmas para el rey. Oh gran Espíritu Santo, yo te necesito tanto como el camino a los viajeros. Eres bello, eres precioso, más lindo que los luceros. Por eso vivo postrado, buscándote con esmero, para que llenes el vaso de este humilde pregonero. Te adoro constantemente con mis cánticos llaneros.